Son las seis de la mañana, treinta minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, Noticia La Lupa Araucana. Y de inmediato a esta hora nos vamos para el municipio de Saravena. Allí está nuestro colega y compañero, Josué Nieves, quien es el director de NN Noticias Saravena, pues que a esta hora de la mañana nos entrega el siguiente reporte de cómo amanece el municipio de Saravena y cuáles son las principales noticias, Josué, del día de hoy en esa localidad. Muy buenos días. La amable audiencia de Noticias La Lupa Araucana. Hoy nuestro Padre Celestial nos regaló también un día bastante fresco, o la mañana bastante fresca, el día de hoy en el municipio de Saravena. Estos últimos tres días hemos tenido unos días bastante frescos a comparación de hace algunos días también que se estaba presentando una ola de calor bastante, bastante fuerte en el municipio de Saravena. En noticias que tenemos para reseñar el día de hoy, tenemos para reportar la desaparición de otro joven, de un joven, este en el municipio hermano vecino del municipio de Fortul. Bueno, pues su hermana, la hermana del joven Cristian, Eduardo Márquez, de 21 años de edad, envía un mensaje a las personas que lo puedan tener en su poder y les pide que por favor le respeten la vida. Su hermana, María Angélica Márquez, dice que ya han pasado más de cuatro días de su desaparición y no saben nada del paradero de este joven. Él, según versiones de la comunidad del municipio de Fortul, fue llevado en contra de su voluntad en un vehículo que llegó a recogerlo en el momento que se encontraba laborando frente a las instalaciones del Hospital San Francisco de Fortul en una barbería, ya que él es de profesión barbero. Eso en noticias que tenemos para reseñar, también hay una invitación muy importante para la gente de la capital araucana y es que el día de hoy, viernes, el día de mañana, sábado y el pasado mañana, domingo, se estarán jugando el torneo élite de fútbol de salón durante 72 horas y habrán 51 millones de pesos a repartir. Así que hay oportunidad para que los araucanos y la gente del departamento de Arauca que nos sintoniza a esta hora de la mañana se peguen la rodadita por el municipio de Sarabena y disfruten este fin de semana del buen fútbol de salón. También en noticias que tienen que ver con el decreto que emitió la administración municipal donde se decretaba o se decreta el toque de queda para menores de edad desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana, fue socializado este decreto con los propietarios y administradores de lugares que venden bebidas embriagantes y también, por supuesto, las discotecas y amanecederos para socializar este decreto y para dar a conocer también cuáles serían las sanciones a las cuales podrían incurrir o podrían verse cada uno de ellos si no las llegan a cumplir. Todo esto con el fin de evitar que nuestros jóvenes, nuestros niños sigan perdiendo la vida en las vías del municipio de Sarabena y especialmente los fines de semana en estado de alicoramiento. Recordar que el accidente de tránsito más reciente que tuvimos fue el fin de semana pasado donde se vieron involucrados dos jóvenes de 17 años y una niña de tan solo 14 años de edad en horas de la madrugada. También, además, tenemos para reseñar que en esta misma socialización estuvimos dialogando con la Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Sarabena la doctora Luz María Jerez Ariza quien envió un mensaje también a la comunidad del municipio de Sarabena y la gente que viene al municipio de Sarabena y de otros municipios para que en dado caso de llegarse a presentar algún accidente de tránsito por favor tener más respeto con los agentes de tránsito ya que están llegando a realizar el respectivo croquis en algunos accidentes y las personas son groseras e irrespetuosas con los agentes. Además señaló también que los agentes de tránsito están trabajando las 24 horas del día los 7 días a la semana y que usted puede llamarlos en cualquier momento al 321-5000-861 Carlos y oyentes esa es la información con la que se levanta el municipio de Sarabena el día de hoy viernes 12 de mayo de este año 2023 recordarles que les saludó y les informó su amigo y servidor Josué Nieves feliz día Bueno ahí estaba Josué Nieves periodista y director de de N Noticias Sarabena pues que a esta hora de la mañana nos entregaba el reporte de cómo amanece Sarabena y las principales noticias de ese municipio Gracias por ver el video